Otro parro, el rol de integrador del gerente proyecto militar para lograr una integración efectiva y requiere ser importado por un plan de comunicaciones efectivo que funcione como un proceso sistemático con nivel de escalamiento para la toma de decisión. Quiere decir que nosotros después cuando hagamos el paper, este no es el paper, este es el resumen, una vez que ustedes son seleccionados, presentamos un paper. En ese paper que vamos a estar seleccionados tendríamos que mostrar esto, o sea, un plan de comunicación, pero con información ante un caso específico. Y finalmente se realizará una dinámica con el público asistente elaborando un caso práctico. Eso es lo que se haría, digamos, en esa presentación. O sea, estamos haciendo un resumen de paper y en el resumen estamos poniendo lo que haríamos en la presentación cuando ya ustedes están, pues, en Estados Unidos, o en Montevideo, o en el Congreso, que son el clip, o el ritmo, cuando ustedes han sido, digamos, la presentación. Eso es lo que ustedes están prometiendo. Al terminar el curso, usted aprenderá conocer las mejores prácticas que le permitan realizar una gestión efectiva de la integración de su proyecto. Aplicar las herramientas y técnicas del PMOK en el desarrollo de su producto. Conocer prácticas avanzadas de elaboración de procedimientos detallados con los procesos PMOK. O sea, mejorar su rol integrado con la integración de proyectos. Eso es para que, resaltar un poco la importancia de tener un gerente proyecto. Y eso le gusta bastante al PMI. Tomar decisiones más oportunas haciendo uso de plan de comunicaciones. O sea, mejor dicho, si estamos hablando de integrar, tenemos que tener un plan de comunicaciones. Todos estos objetivos son los que se deberían cubrir luego de la sesión. Acá, ¿tienen alguna consulta de los objetivos de la sesión? ¿Han visto que tiene relación con la descripción de la presentación? Tienen que ser bien consistente. Tienen que tener, digamos, relación. Luego, el índice de la sesión. Acá hemos visto los objetivos. Los índices vienen a ser... El desarrollo de papers que ustedes van a hacer está formado por estos puntos. Segunda parte, ¿cómo se define la integración de los procesos de gestión de desarrollo del producto? Que justamente soluciona uno de los problemas que pusimos en el primer párrafo. Mejores prácticas para realizar una gestión efectiva de la integración de proyectos. Plan de comunicaciones que sea efectivo el rol de integrar el proyecto, que eso justamente pusimos. Pusimos que vamos a presentar un plan de comunicaciones y la importancia de roles del gerente proyecto. ¿Cómo realizar el tipo de proyecto? Esta es una de las formas justamente para integrar. Cuando uno integra y presenta, por ejemplo, un plan de proyecto, tienen que hacer un tipo de proyecto. Y esto siempre es bueno ponerlo. Lecciones aprendidas de un proyecto anterior que ustedes van a presentar. O sea, todo esto de acá lo van a presentar, digamos, con un caso completo. Y finalmente, acá en su presentación estarían haciendo las conclusiones. Pero ya la idea es que si ustedes tienen un tema, por ejemplo, un proyecto que ustedes han trabajado y han tenido éxito, y ustedes quieren proponerlo a otras personas para que vean, digamos, que se puede aplicar herramientas del PPI para tener éxito, entonces ya tienen el mismo resultado. Luego, el índice de la sesión, que es el punto 5, viene a ser el nivel de audiencia. Ustedes van a tener que marcar a qué audiencia ustedes van dirigidos su presentación. Por ejemplo, principiantes, ¿no? Que se reciben personas que inician. Una persona que inicia, por ejemplo, es cuando tiene pocos años de experiencia, ¿no? Pocos años de experiencia. Avanzado es una persona que tiene más de 5 años de experiencia. Si es PMP, mejor. Intermedio es una persona que de repente recibe el PMP, ¿no? Y tiene pocos años de experiencia con PMP. Y en general, se refiere cuando no está directamente relacionado a lo que son técnicas, digamos, o skills de ese proyecto duras, sino más bien, por ejemplo, habilidades en plantas. O sea, temas que no están muy ligados, digamos, a la carencia de proyectos como técnicas, digamos, duras. En el ejemplo que hemos visto, le estamos marcando como nivel intermedio. Vamos a ver aquí lo que dice el PMP. Una persona que inicia, por ejemplo, una persona que recién es CPM, ¿no? Bueno, acá es una persona que tiene poca experiencia en ese proyecto, pero ya conoce que en ese proyecto, o sea, es una persona que no conoce. Por ejemplo, hay un curso, hay un curso, digamos, de gerencia de proyectos, tiene algunos o dos años, digamos, de experiencia, digamos, en ese proyecto. Pero no necesariamente ha liderado un proyecto, pero conoce. Intermedio es una persona, digamos, que tiene varios años de experiencia en gerencia de proyectos, por ejemplo, hasta 5 años de experiencia, digamos, en una industria. Es una persona que posiblemente recién es PMP, ¿no? Y ya está a cargo de un grupo de personas. O sea, ya es supervisador, ya tiene una necesidad. Avanzada, por ejemplo. Avanzada es una persona que tiene más de 5 años de experiencia liderando proyectos o participando en alguna, en una PMO o en algún portafolio de proyectos. Quiere decir que ya conoce de todo lo que es la gerencia de proyectos y probablemente su certificación PMP lo tiene hace varios años. Y lo que es generar, ya acá estamos hablando de una persona que tiene conocimientos básicos de gerencia de proyectos y sobre todo esté enfocado más a herramientas blancas, a bien blancas, ¿no? Entonces, con esto ya ustedes más o menos saben en dónde su tema se va a enfocar. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta sobre las definiciones de audiencia? ¿El tema de extensión del PMO-K para qué grupo estaría dirigido? Si se quiere, ¿una extensión del PMO-K para un área de la audiencia? Claro. Si es extensión del PMO-K, en realidad podría ser depende. Si vas a hacer una extensión avanzada o para principiantes, depende. Pero normalmente cuando ya entiendes el PMO-K, es una persona que ya conoce lo básico, ¿no? O sea, debería estar apuntando a un intermedio o a un avanzado. Los tipos de presentación. Hay varios tipos de presentación. El más conocido es el lecture. El lecture es, por ejemplo, el de ahorita. O sea, por ejemplo, hay una presentación tipo un PPT y una persona presenta en base a una información que está en el PPT. Ahora vamos a hacer, digamos, acá un resumen del PMO. O sea, vamos a hacer un párrafo. De todo lo que habíamos hecho antes, ahora vamos a hacer un párrafo. Que ese párrafo lo vamos a usar para cuando nos seleccione, nos va a servir para vender. Por ejemplo, el mismo ejemplo que estamos viendo. Aprende a realizar una gestión efectiva en la integración de su proyecto aplicando prácticas avanzadas que mejoren los resultados de su proyecto. Asimismo, conozca cómo integrar los resultados de gestión y desarrollo del producto usando la técnica de valor ganado. Tome decisiones oportunas con un plan de comunicaciones efectivo y aplique las lecciones aprendidas que le permitan mejorar día a día su rol de integrado de proyecto. Se dan cuenta que todo esto de acá es todo lo que hemos visto antes. Está resumido solamente en un párrafo. Este es el párrafo que sirve para vender. Este es el párrafo, digamos, que muestra cuando ustedes van a exponer, por ejemplo, acá, es lo que saldría, digamos, en la página web del PMI cuando se van a inscribir a su sesión. Este párrafo tiene que ser, digamos, vendedor, consistente, no muchas líneas. Vamos hablando de 50 palabras. ¿Se entiende este párrafo? Ahora, acá este párrafo también le está diciendo entonces el objetivo, le está diciendo lo que van a ver en el curso, o sea, por ejemplo, en la sesión, y está relacionando también un poco el título que era también lo que se había puesto. O sea, lo que en general estamos relacionando todo lo que hemos puesto antes sobre el PMI. Ahora, luego de esto, hay que presentar, digamos, también el resumen del currículo de la persona que va a presentar el PMI. Le invitamos a mis caracteres, ¿no? Tratar de usar párrafos en lugar de hacer listado de logros y poner máximo cuatro grados académicos, o sea, que si tienen más, tienen que descortar. Los máximos cuatro. Por ejemplo, no es eso. Traten de presentar acá al principio una parte académica. Luego comienzan a hablar un poco de experiencia, ¿no? Pero siempre relacionado a gerencia de proyectos.